Mi nombre es Jordi Hill, soy de la República Dominicana y resido en los Estados Unidos. La experiencia con Hair of Istanbul ha sido bastante agradable, ya que me he dedicado alrededor de dos años a orientarme referente al trasplante de cabello y he buscado muchas opciones y me pareció que ellos fueron la persona adecuada para yo hacerme este trasplante. Lo encontré en Instagram y el trabajo que vi en las redes fue bastante atractivo y por eso tomé la decisión de hacerlo con ellos porque busqué muchísimas referencias y ninguna me pareció tan amplia como la que ellos ofrecen porque la cantidad de folículos que te pueden brindar en el trasplante es bastante generosa. Así que desde que llegamos al hotel ha sido un servicio número uno A, todo siempre muy amable, a tiempo, siempre muy servicial y el mismo procedimiento para la operación te llevan bastante bien, te hace sentir cómodo, son personas que siempre están a disposición de que te sientas a gusto y me pareció que el trato con ellos ha sido muy, muy, muy bueno. Así que les recomiendo a todos que lo utilicen ya que son muy profesionales y ellos saben lo que hacen en este mercado. Así que recomiendo 100% el trabajo que están haciendo con lo de trasplante de cabello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!